Entre los corredores de montaña, aquí en México los conocen como la Dinastía Ramírez. Y aunque Lorena Ramírez es quien más notoriedad ha conseguido por correr con su traje típico, y en Guaraches son cuatro hermanos los que ponen alto a la Sierra Tarahumara. Y ayer fuimos testigos de lo que son capaces de hacer en una competencia. Esta es una historia de Martín Fafán. ¡Ahí viene nuestra queridísima Lorena Ramírez! Una emoción que llena de orgullo es lo que provocan los hermanos Rarámuri, Mario, Lorena, Antonio y Juana, la famosa y bien llamada Dinastía Ramírez, que llegaron desde la Sierra Tarahumara en Chihuahua hasta el Parque Nacional El Chico en Hidalgo, para ser parte de una demandante carrera de 37 kilómetros, El Chico Mountain Race. Tuvimos que viajar muchas horas para llegar hasta acá en El Chico y asistir la carrera. ¿Pero el objetivo se cumplió, Mario? Sí, sí, hicimos buen papel y gracias a Dios que todo salió bien y estamos muy agradecidos. Lorena, ¿contenta con lo que pasó hoy, con tu resultado en la carrera? Dice mi hermana Lorena que sí, se sintió bien y nomás que sí, estuvo lloviendo en el camino. ¿Lo más complicado de esa competencia qué fue? Pues las subidas y un poquito la lluvia. Y la altura, como bien decías, ¿no, Mario? Sí, también la altura sí nos afecta un poco y porque aquí es una zona húmeda y por la lluvia, entonces sí, sí se complica un poco. Juana, ¿contenta con tu resultado de hoy? Sí, sí, estoy contenta. ¿Te gustó? Sí. ¿Cuál fue la parte más difícil para ti, Juana? En su vida. Esta es la segunda de tres carreras que tienen que pasar los Ramírez para calificar a la Golden Trail Series a llevarse a cabo este año en Portugal. Y ahí viene Lorena Ramírez acercándose a este que es el kilómetro 16, buscando colarse entre las 10 mejores. Ellos toman estos segundos para hidratarse. Cientos de corredores de montaña mexicanos luchan por calificar, pero la Dinastía Ramírez tiene clara la meta. El sueño al inicio de esta serie era llegar a la final, a ver la próxima carrera y ya veremos si se logra. Cada uno de los cuatro tiene su propio sueño. El tuyo, ¿cuál es, mi Mario? Quiero seguir luchando y corriendo a ver hasta dónde puedo llegar. Lore, ¿tú con qué sueñas? ¿Qué quieres? ¿A dónde quiere llegar Lorena Ramírez? Dice mi hermana que si quiere seguir corriendo y quiere luchar, este... Le ve un poco complicado lo de los cortitos. Dice ella que le gustaría que fuera 100 kilómetros para aguantar todas las carreras. Mexicanos ejemplares, rarámuris orgullosos de sus raíces. Eso son la Dinastía Ramírez. Soy Martín Farfán y con esta inspiración seguimos en Venga la Alegría. Ahí está esta historia, pero está aquí en el foro. Grupo, aplauso para ellos, por favor. De esta lado está Lorena, de esta lado María Juana, acá está Mario y de este lado está Antonio. Ramírez, Hernández, todos. ¿Cómo están, Mario? ¿Cómo les fue en la carrera? Hola a todos, pues bien, estamos, gracias a Dios que estamos en este lugar y que pudimos ir y pues la carrera nos fue bien, gracias a Dios. ¿Están cansados, me imagino? Sí, todavía sentimos el cansancio por la corrida de ayer. Así es. Lorena, ¿cómo estás tú? ¿Me puedes traducir? Dice mi hermana que se siente bien. Se siente bien. Estamos, o nos habían platicado que te habías lesionado ayer, ayer te lesionaste un poquito o estás perfecta? ¿Me digas para cuál? Sí, dice mi hermana que ya se torció un pie ayer cuando estaba corriendo en la montaña. Pues sí. Antonio, ¿cómo estás tú? Bien, ya descansando después de lo de ayer. Ayer fueron 37 kilómetros, pero la siguiente prueba va a ser más larga, de 42 es lo que me dicen. Sí, va a ser de 42 kilómetros en Huasca. ¿Cómo es la convivencia entre ustedes? Son corredores, son familia, pero son corredores. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se preparan? Es bien, nos llevamos bien como hermanos y como familia. Y la verdad que a veces corremos allá en el rancho y a veces hay otras cosas que hacer. Sí. Juana, ¿tú cómo estás? ¿Sí? Sube un poquito tu micrófono para que te escuchemos. Y ¿cómo te recuperas de una carrera como la de ayer? ¿Cómo descansas? Sí, durmiendo. Pues es que son atletas fuertes. Lorena, tú no corres con tenis. ¿Cómo decides correr con sandalias? Sí, sí, es el guarache. ¿Qué es el guarache? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, dice Lorena que siempre ha usado guaraches desde que era niña, entonces siempre ha querido correr con guaraches. Sí, no, 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 no. Dice que así empezó a correr como era así desde un principio. Muy bien. Quiero que nos platiques, esto que le llaman el Golden Trail, esta carrera, lleva varias etapas. La siguiente, ¿en dónde va a ser? Bueno, estamos esperando la Golden Trail, que sería el Huasca Ocampo, que sería 42 kilómetros. Ya es para calificar al campeonato de allá en Argentina, en Bostura. Bajo lo que han vivido, bajo cómo han participado, ¿tienes fe en qué van a ir los cuatro? Sí, tenemos esperanza, primeramente Dios. ¿Pero necesitan apoyo? Sí, es lo que necesitamos, apoyo para poder promover las carreras que necesitamos nosotros. Pues mira, ahí está la cámara, querido Mario, yo creo que es importante que le pidas a la gente que los apoye. ¿Qué necesitan? Pues el de, pues la de esa salida desde la casa, el apoyo económico. O sea, dinero para costear el viaje. Sí, para costear el viaje y pues si hay personas que quieren ayudar de manera voluntariamente, lo pueden apoyar a la familia Ramírez, porque sí, venir desde Chihuahua a México, sí, son, sí, está muy lejos. ¿Quién es el más grande de todos ustedes? Yo. Tú eres el mayor y el menor. Sigue Juana. Bueno, pues ahí está, la verdad es que es un orgullo que estén con nosotros representando a nuestro país y seguramente se va a lograr. Público, venga alegría, por favor, en nuestras redes sociales pueden ver la forma en que pueden apoyar a la familia Ramírez Hernández para que siga cumpliendo este sueño y, por supuesto, participando como grandes atletas que lo son. Aplausos, por favor, a todos ellos. Gracias por estar aquí. Aplausos. 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 Gracias.